Cumpliremos con éxito nuestra nueva encomienda constitucional. Desde el INE celebramos la oportunidad de fortalecer el Estado de Derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes. Además, nuestros mecanismos de vigilancia y control asegurarán la integridad del proceso electoral extraordinario. México ha sido un ejemplo internacional por la calidad de sus comicios y por el gran papel de la ciudadanía en el proceso del ejercicio democrático. Estas son las condiciones para que el próximo primero de junio de 2025 sea uno de los momentos más transparentes, nítidos de nuestra vida democrática. ¡Gracias!